El movimiento de conciencia animal viene realizando varias campañas, no solo esta, esta ya es un poco más agresiva, más frontal, más ya para llegar y hacer aterrizar en la ciudadanía lo que ellos pretenden. Nosotros como gobernación hemos canalizado algunas ayudas, hemos direccionado algunas gestiones con algunas instituciones para que se pueda realizar esa conciencia hacia los animalitos. Nosotros con los jóvenes que son parte de este movimiento venimos trabajando no solo en el tema de la protección de los animales que están abandonados, sino también en algunos otros temas que son importantes como por ejemplo la explotación responsable del Yasuni, que ellos también están muy conscientes y están también socializando con la ciudadanía de que efectivamente ya no tenemos que ir hacia una explotación responsable del Yasuni, ya lo ha dicho el señor presidente. Y esta actividad, no los atropelle, déjalo cruzar a los animalitos, es importante donde están desarrollando. Va a ser esta la primera de algunas otras campañas que no solo van a ser en la ciudad de Machala, sino que se pretenden y lo que pretenden ellos de lo que nos han comentado es en hacerlo en distintos cantones de nuestra provincia. probablemente aquí en dos semanas más ellos estén en la parte alta, haciendo también exactamente lo mismo, en donde van y quieren llegar, vuelvo y repito, a esa conciencia de la ciudadanía, en donde los animalitos son parte de nuestro entorno. Cuando el ciudadano encuentre este tipo de animales en la calle, podría acudir a los compañeros y compañeras para poder, digamos, direccionar y ver dónde se pueden ubicar estos niños. Desde ahí, vuelvo y repito, la importancia y lo importante de estas acciones que hacen ellos y nosotros como gobernación, vuelvo y repito, apoyando fundamentalmente a este trabajo de conciencia ciudadana y que es parte de ese buen vivir que nosotros estamos, digamos, proyectando e implementando y reflejando en toda la ciudadanía como proyecto político. El proyecto político de la revolución ciudadana es, digamos, integral. Estamos trabajando muy duro. Machala vamos a elevarla en una categoría en cuestiones de conciencia animal para que no solamente las ciudades principales del país, que sería Guayaquil, Quito, la tengan, sino que Machala también ponernos en esa lista de protección animal. ¿Qué tipo de actividades nomás se implica en esta campaña de conciencia ciudadana? Pegar adhesivos en todos los vehículos, donde el logo es no los atropeyes, déjalos cruzar, para poder hacer esta clase de conciencia. Aquí nos vamos, en todos estos meses vamos a hacer campañas donde tenemos también grupos, de aquí nos vamos para Piñas y Portobelo y Saruma, aparte de hacer esta clase de campaña. Luego bajamos a Pasaje y Santa Rosa, donde tenemos grupos de movimiento de conciencia animal. ¿Qué tan importante es para ustedes como un movimiento, el apoyo que desde la gobernación se les viene dando para su actividad? Mucho, 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 porque aunque el municipio de Machala tiene esta competencia, no solamente de conciencia, sino de salud pública por los animales abandonados en pleno centro de Machala, no se está haciendo nada, o se está haciendo poco, por decirlo. El Ministerio o la Dirección de Salud nos está dando mucho una mano para bajar los precios en las campañas de esterilización. Gobernación nos ha abierto las puertas para darnos un apoyo y estamos eternamente agradecidos por ellos, porque gracias a ellos estamos haciendo esta clase de campaña. Gracias. 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 Escuchen algo, escuchen algo, por favor, que les voy a decir algo, ¿ya? Gracias al gobernador, a la gobernación de la provincia de Oro Hemos podido arrancar con esta campaña Y ya el próximo mes con esta misma campaña Trabajar donde tenemos los demás grupos Pero ahora queremos sentirnos agradecidos Así también, recién acabo de cumplir 30 años Así que es chévere, es chévere Y cambiar para nuestro país, que no son muy amistades También así es mucha familia Nosotros estamos muy amistad Pero ustedes también así mismo Como nosotros estamos apoyando Ustedes también así, no están presentes Y agradecerles compañeros y compañeras Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.